Por el Partido Colorado, Aníbal Grodowski, bienvenido, es un gusto estar aquí con nosotros, Aníbal. Ahora, ¿se puede hablar de precandidato por el Partido Colorado ahora? Esto fue lo que arrancamos, a ver, le hago una breve historia. Nosotros hemos trabajado siempre por Montevideo. Cuando arrancamos a trabajar, el doctor Sanguinetti no era candidato. Después de nuestra precandidatura, el 19 de febrero, se nos descuelga don Julio María con su candidatura. Y nosotros teníamos ganas de decir cosas, en definitiva. La política no solamente se trata de salir a juntar votos, cosa que me encanta, sino que se trata también de decir las cosas que uno quiere. Por lo tanto, mantuvimos la precandidatura. Adelante, muchas gracias. Gracias, Catita. Mantuvimos la precandidatura. Ahora, al inicio de la recta final, en estas últimas horas, el grupo sintió que ya había dicho todo, entre otras cosas, algunas de las que ustedes hablaron hace un ratito en el programa, y resolvimos bajar la precandidatura y apoyar al doctor Sanguinetti, que creo que, sin dudas, es la opción que el país necesita para los próximos años, que van a ser difíciles. ¿Y por qué quedó aquí con Sanguinetti? Precisamente por eso, porque nos esperan años difíciles. A mí no me... No soy de los que trata de vender paraísos, cosas lindas, cosas buenas, sino de tratar de ver la realidad como es, y creo que nos esperan años difíciles. Creo que la región en lo económico está muy mal. Creo que el cambio de un gobierno de la oposición a... del Frente Amplio por un gobierno de la oposición va a requerir un timonel firme, y creo que Sanguinetti, con sus 83 años, en este esfuerzo que debemos agradecer y realmente importante que está haciendo, es el hombre que puede conducir al Uruguay a ese cambio, un cambio en paz segunda parte. O sea, es decir, es una cuestión estratégica, porque también ha apoyado en el pasado a Morín Valle. Bueno, pero el problema es que, insisto, le cuento. A mí me empezaron a criticar alguna vez por haber sido asesor del Intendente Martínez. Esto fue en el 2018. Exactamente. Y lo hice, simplemente porque no tenía ningún cargo, no tenía nada, tenía buena relación con el Intendente Martínez, sé de temas municipales, conozco Montevideo, y me reuní una vez por mes a hablar honorario, no tomaba ni café, me hicieron hasta placa de tórax para ver si cobraba, nunca jamás cobré nada. Y le asesoré, ¿por qué? Porque me gusta Montevideo y porque me gustan los temas municipales. Y es mi tema y lo resolví así. Pero por sobre todas las cosas, porque Montevideo lleva 30 años gobernado por el Frente Amplio. Yo era presidente de la Junta cuando entregamos ese gobierno. 30 años el Frente Amplio en el gobierno. Entonces, no tenemos la menor idea de cómo se gobierna Montevideo. Nosotros tenemos ahora en mayo la interna, en junio la parlamentaria, en noviembre el balotaje. Termina el balotaje y uno termina muerto, alcanzado, sin un peso. Unos ganaron y se preparan a gobernar, otros perdieron y se van a curar las heridas. 15 de febrero asume el parlamento, 1 de marzo el presidente. ¿Y qué pasa? Alguien dice por ahí, sí, mirá que dentro de tres meses vienen las municipales. No es serio, no es serio que en tres meses se organice un equipo de gobierno y una propuesta. Por tanto, dije, tengo cinco años por delante, estoy al lado del intendente, vamos a conocer la intendencia, que mucho cambió, y vamos a recorrer Montevideo, que también cambió mucho. Así fue que hicimos ese tránsito. Una vez completado eso, hablamos con Sanguinetti, vino el intendente Martínez a la Casa del Partido, también muy polémica la visita de Martínez a la Casa del Partido, lo recibió Sanguinetti, discutimos sobre temas municipales. Ese día, yo dije, lo vi a Sanguinetti, digo, este hombre puede, si quiere puede. Un mes después fuimos al Marconi, una visita también muy publicitada, porque él llegó en taxi, porque no desentendimos. Salió muy contento. Volvió a insistir, este hombre puede, pero no era candidato, no era candidato, y se acercaba el momento y no era candidato. Con José Amorín tengo la mejor de las relaciones, le pareció bien que participáramos allí, le pareció bien que saliera a decir mis ideas, las que tengo, para las que hago política, porque juntar votos es una conclusión de las ideas que uno tiene. Uno tiene ideas y junta votos y las traduce en votos. ¿Se aceptarán o no se aceptarán? Como el ferry del que hablaban ustedes recién ahora. Yo prefiero un puente al cerro, antes que el ferry al este. Prefiero unir el cerro. Pero, a ver, estas cosas se traducen en votos. Ahora, Sanguinetti no era candidato. ¿Y cuáles son las ideas que tiene y que comparte con Sanguinetti? Bueno, es una vida, ¿no? Es el primer uruguayo con la posibilidad de ser por tercera vez electo presidente. Y además electo en elecciones abiertas. ¿Y tiene que ver en esta decisión el lugar que tiene Sanguinetti hoy en día en las encuestas también, que va primero? Esa es una linda pregunta, porque Sanguinetti va primero en un partido que estaba muy mal y que se ha recuperado gracias a su esfuerzo. Ahora, aún no quedan mayores posibilidades por ahora que sea el partido ganador. Entonces, ¿cuál es mi ventaja estratégica? ¿Y usted está pensando por ejemplo en un futuro en un gobierno departamental? No, 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 digo, yo adoro el tema municipal y creo conocer, pero debería abstenerme de participar en la interna y por la probabilidad de que haya una concertación. Y creo que lo importante es ahora, creo que nos estamos los uruguayos jugando un momento muy importante. el tema municipal, tenemos cinco años como que era lo que le hubiera. No, sería muy lindo, sería muy lindo, pero creo que la cuestión es ahora, esta es la, por decirlo, esta es la batalla, la batalla que los uruguayos tienen que dar entre sí, con tolerancia democráticamente. La batalla es ahora, es oposición o gobierno y es este el momento de un cambio. Para ese cambio se necesita alguien que conozca. Fíjese, los otros días presentó Sanguinetti el equipo económico, Dabrie, Mosca y Lito Alfie. Es la delantera del Real Madrid. Escúcheme, tiene un equipo económico como no hay, con experiencia y probado. Entonces, esa gente es la que necesitamos en un próximo gobierno porque, insisto, el próximo gobierno va a ser muy difícil. Ahora, si hablamos de experiencia, justamente, Talvi es una persona, es un tipo que tiene experiencia en economía también. En economía, está bien, pero yo quiero un presidente. Talvi, lo respeto muchísimo, me parece maravilloso que haya llegado al partido, que se haya puesto las pilas y a trabajar y a juntar votos. Me parece fantástico. Sé que es probadamente un técnico de excelencia en materia económica. Ahora, estos tres que yo le nombré fueron ministros, directores de la UPP, estuvieron en la crisis. Estos conocen. Talvi es un factor renovador en el partido, que bienvenido sea y tiene un lindo proyecto en materia de educación. Bien, que junte los votos. lo importante es que tenga esa experiencia, como tú decís, porque si no, es como con los trabajos, que siempre te piden experiencia, pero siempre hay una primera vez. O sea, tú estás diciendo que en el momento ahora el adecuado es el presidente sería Sanguinetti. Por su experiencia, además como expresidente. Por su experiencia, por lo que es. A ver, el Partido Colorado ha dado en los últimos 50 años dos políticos excepcionales. Yo diría tres, pero dos destacados que son el doctor Jorge Valle y Sanguinetti. Sanguinetti está despegado de nuestra condición de candidatos. Francamente, el día que salió después de nuestra precandidatura salió Sanguinetti, yo sentía vergüenza casi, porque Sanguinetti tiene una estatura, una jerarquía de estadista. Es un hombre aplaudido en las Naciones Unidas, es un hombre que a donde va deja bien el país. Y está claro que Jorge Valle y Sanguinetti por su jerarquía y su estatura hicieron que toda una generación, la mía, yo en el año 84 fui electo de DIL, el mismo año que Sanguinetti fue electo presidente. Yo ahora soy precandidato y Sanguinetti vuelve a ser candidato a presidente y vuelve seguramente sin dudas a ganar. Parece razonable que las distancias, las diferencias que me separan de Sanguinetti son muchas, pero generacionalmente igual yo sentía el deber de tener que mantenerla y decir nuestras ideas. Porque Sanguinetti y Valle se sostuvieron y fueron lo que fueron porque nuestra generación no tuvo quien los enfrentara, no tuvo quien les ganara o no pudieron o perdieron o no tuvieron coraje. Entonces, la generación que cuando se recuperó la democracia, trabajó, militó y todo eso, nunca logró todavía desarrollarse ni despegarse por la presencia de estos dos enormes roles que teníamos. Bueno, Sanguinetti ahora le hará un servicio a la República en esta elección, quizás termine presidente, ojalá, para el país. Y en esto que usted hablaba de las generaciones no le parece que es importante una renovación, hay algunos que incluso dicen que tiene un discurso como antiguo, que se necesitan nuevos políticos, ¿no lo comparte a eso? Yo la verdad que los otros días es cuando lo escuché decir y ahí me convenció a mí porque mis amigos algunos muy amigos querían que siguieran, otros muy amigos pero más sensatos decían bajate. Y lo escuché en la presentación de su plan económico hablar de la desmonopolización, hablar de la flexibilización laboral, hablar de temas muy jugados, serios, económicamente serios, jugados, que no se los escucho decir a nadie. Ay, ¿qué otra cosa quiere? Por más que, la experiencia no está en la cédula, la experiencia está en decir semejante cosa. En un mundo en el que nosotros tenemos una empresa de celulares y resulta que la gente habla por WhatsApp, que es gratis, en un mundo en el que las casas producen energía y las vuelcan a la red general y cuando esto se expanda vamos a ir a fin de mes a cobrarle a la UTE. En un mundo en el que cambia todo eso a esa velocidad y de tal manera. Sanguinetti está diciendo lo que tiene que decir. Bueno, muchachos, hay que desmonopolizar. ¿Somos ballistas? Somos ballistas. Las empresas públicas cumplen una tarea, cumplen, pero que compitan y si no pueden competir, ciérrelas. Ahora, lo que usted decía le ve altas chances al expresidente Sanguinetti de volver a una presidencia, me imagino que ya se juntó a conversar con él. ¿Usted dónde se imagina? Si pensamos, imaginamos esa posibilidad. Porque me imagino esto es política y hay cosas que se hablan. Es una pregunta complicada porque yo ya he dicho en algunos medios de prensa que el Parlamento es un lugar muy frustrante, ¿no? Más aún con mayoría automática, con la mayoría absoluta del Frente Amplio. ¿Eso está difícil que suceda esta vez, no? Creo que esta vez no y quizás pueda cambiar, quizás eso lo haga más interesante. Con mayoría absoluta es algo muy increíble, ¿no? Porque usted ve un bicho con cuerno blanco y negro que da leche y le dicen es un perro, es un conejo y dice no, es una vaca. No, es un perro. Llega el momento de votar y resulta que la vaca sale perro. Entonces el Parlamento no se imagina. Entonces es sumamente frustrante, sumamente frustrante porque uno siente que al fin de cuentas se está cobrando un sueldo para nada. ¿Qué estoy haciendo acá? Digo, puede testimoniarlo para que consten actas. No, tengo cosas más divertidas para hacer e interesantes en la vida que esas. Así que la opción del Parlamento no sé, yo que se colaboraré en lo que sea. Pero no hubo una charla sobre esto con Sanguinetti. Lo importante ahora es la batalla. No, no me da la cara para hablar con Sanguinetti de una cosa como esta. Él hará lo que le parezca y yo lo aceptaré tranquilamente. Mi tema es dar la batalla por el cambio. Ese es mi tema. Y promover, generar, abrir espacios para renovar al Partido Colorado. porque el Partido Colorado estuvo a un pelito de desaparecer. ¿Y por qué cree que estuvo a un pelo de desaparecer? ¿Por qué la gente decidió ir a otra opción? Dos razones. La presencia de los dos Robles nos restó este empuje a las generaciones renovadoras. Eso es clarísimo. Y también hay capaz mérito de que está en frente. también, ¿no? No, ni que hablar. Pero, sin dudas, el partido perdió renovación, perdió coraje, se puso políticamente correcto, la gente repite lo que dicen los Robles en lugar de decir lo que piensan. ¿Qué es ser políticamente correcto? Ser políticamente correcto es, por ejemplo, no decir lo que se piensa sino decir lo que quieren que se escuche. Cosa a la que yo no estoy muy acostumbrado. O sea, por ejemplo, lo que dijo Sanguinetti del monstruo del Mides ¿está de acuerdo con ese tipo de discurso más desafiante? Yo creo que ahí fue más incorrecto que yo. Yo creo que el Mides es simplemente un comité de base del Partido Comunista. Y conozco la periferia y le voy a decir más. Hace tres días la recorrí toda y quedé impresionado de lo bien que está. ¿Está mejor la periferia? Digo, obviamente hay lugares que no, pero en general la visión que me dio la periferia de Montevideo fue que estaba bien. Me pareció muy bien la ampliación de Beloni, me pareció limpia, me parece muy bien el alumbrado hacia el oeste. Está bien. Ahora, hay gente allí que está cobrando el Mides. nosotros propusimos en nuestra condición de precandidato la creación de una reserva civil. ¿Cuál es? Bueno, pues que en los barrios más necesitados, allí donde hay gente que cobra el Mides, se pueda trabajar en labores comunitarias, lugares donde no hay saneamiento, puedan trabajar y limpiar las cunetas por las que corren las aguas servidas en lugar de estar en la calle y los niños allí jugando. Es decir, el Mides, visto desde una óptica vallista, debe ser un círculo de solidaridad que se cierra porque todos pagamos impuestos para ayudar a alguien que está en una situación de emergencia, de vulnerabilidad. De vulnerabilidad. Entonces, nosotros pagamos impuestos y somos solidarios con él. Él, de alguna manera, para que sea valedera, para que sea legítima esa solidaridad, tiene que devolverlo de alguna manera para hacerlo digno, para mantener el hábito de trabajo y eso debe ser prestar servicio a la comunidad y hay muchos servicios a la comunidad para brindar. No alcanza solamente con la billetera, no es el Mides una gran billetera que reparte plata, sino que debe de organizar a la sociedad para que la gente recupere el hábito de trabajar. Bueno, en eso incluso el expresidente José Mujica salió de alguna manera a cuestionar el Mides. Bueno, porque es un comité de base del Partido Comunista, seguramente. Aníbal, como asesor del intendente Daniel Martínez, tú hablabas recién de lo que era antes un Montevideo que conociste antes y el Montevideo que conociste con Daniel Martínez. ¿Qué viste de mejor o peor en este Montevideo? No, después fui edil oficialista y fui edil opositor también. Así que conozco los dos lados del mostrador y me faltaba conocer el Ejecutivo y lo pude conocer gracias al pasaje por la Intendencia. Montevideo, estos últimos años, yo diría estos últimos tres años, ya lo vemos que está en obra, tiene muchas cosas que han mejorado. ahora, si medimos la gestión de 30 años, yo creo que es deficitaria, yo creo que es francamente deficitaria. Montevideo va a tener un desafío muy grande, tenemos un PM2 tan discutible, particularmente no estoy de acuerdo con la inversión, pero ese es un tema aparte. ahora vamos a tener, tenemos el puerto, viene un PM2, nos vamos con los pesqueros y el dique a Capurro, después tenemos el proyecto de Punta Yegua, áreas patrimoniales y la frustrada regasificadora. Es decir, Montevideo, en cuestión de poquitos años, toda la bahía de Montevideo va a ser un puerto. eso nos va a restar espacio a la ciudad, de modo brutal, vamos a pagar 127 millones de dólares ahora para hacer el viaducto por la rambla portuaria. Eso mismo lo vamos a tener que ir replicando a lo largo de toda la bahía porque el puerto le va a ganar espacio a la ciudad. Montevideo ha estado siempre de espaldas a la bahía, curiosamente siendo la bahía la razón de la existencia de la ciudad. Bueno, ahora vamos a tener que poner la ciudad de frente a esa bahía o vamos a entrar a perder terreno para la gente y vamos a terminar con problemas de costos viales altísimos. Entonces, dar vuelta a la ciudad y ponerla a mirar la bahía es un desafío que ninguna intendencia del Frente Amplio vio sabiendo que el puerto inevitablemente se iba a expander de la forma que se iba a pasar. Durante mucho tiempo también con el Partido Colorado nos enfocamos mucho a lo que fue la ciudad y las fábricas y le dimos la espalda al campo también, ¿no? Donde tenemos la mayoría de nuestro territorio. Bueno, eso es lo que se dice porque el Partido Colorado ganaba en Montevideo Canelones y Artigas y él le alcanzó para gobernar 93 años. Cosa que el Frente replica. Pero yo le diría que la obra la industrialización de Paysandú hecha pedazos hoy en tiempo de Luis Valle con Pai Cuero, Pailana, Norteña, todas esas industrias instaladas en Paysandú son obra del vallismo. Hoy es una ciudad posindustrial. Juan Lacaze es una ciudad también posindustrial con todos esos problemas que tienen, ¿no? que vemos a veces en las películas, sobre todo las películas inglesas de ciudades industriales que quedaron en el tiempo. Juan Lacaze es una ciudad posindustrial obra del vallismo también. Ahora, tantos años que viene ganando la intendencia en Montevideo, también ha ganado en Canelones, ahora en este periodo no ha mal donado pero también lo ha ganado. Digo, tampoco creo que hicieron las cosas malas o por lo menos estamos subestimando a la gente que fue quien los votó, ¿no? No, no subestimo para nada a la gente. Creo que la gente votó lo que le parecía y tenía razón. Lo que estoy cuestionando son los gobiernos. El gobierno de Mujica bastaron estos cinco años, estos años que han pasado con Contabario Vázquez al frente del gobierno para darnos cuenta de que fue un gobierno que cometió errores graves, muy graves. Desperdiciamos una bonanza económica que nos hubiera permitido enfrentar lo que se nos viene en el próximo gobierno de una mejor manera. Es más, el propio Tabaré Vázquez me imagino que más de una vez se debe haber acordado José Mujica, acordá, ¿no? Lo dos que antes de cambiar de tema me gustaría saber si ha podido hablar con sanguinetistas de sus últimas horas. No, las últimas horas no. No se comunicó, ¿le avisó que usted va a apoyar su candidatura? Sí, sí, le avisé. ¿Y pudo hablar de alguna de las temáticas que a usted le interesa que estén en esa propuesta? Él las conoce de sobra. ¿Y para la población alguna que nos pueda contar? Él las conoce de sobra, él sabe de nuestra preocupación por la ciudad, sabe de nuestra preocupación por el afincamiento y subrayo allí algo distinto. Me encantó, pese a la discrepancia que tengo, la propuesta de la calle Pou respecto a el afincamiento de la gente en el campo. Dos productores por semana prácticamente abandonan el campo y son tamberos, son granjeros, es decir, no se tratan de gente que deja de trabajar y se viene a la ciudad, no, son empresas familiares, empresitas familiares de dos, tres generaciones, de repente, era el tambo del abuelo, que lo abandonan, queda tapera y se vienen a la ciudad. Me gustó la propuesta de la calle Pou en ese sentido, nosotros también teníamos una propuesta parecida y sobre todo mi obsesión es que Uruguay debería adoptar un modelo similar al de Israel, que es un país chiquito, que es un país que es en el desierto con todas las dificultades geopolíticas que conocemos por la prensa en cuanto a la innovación, la startup nation, es decir, generar pequeñas industrias, pequeñas fábricas de alta tecnología donde, fíjese, el celular tiene un GPS que le avisa donde hay embotellamiento, eso lo hicieron unos muchachos rusos, igual Uruguay está muy avanzado en eso, en una pequeña unidad que además no se la vendieron a la General Electric o a la General Motors para que ellos vendieran el producto, no, te lo venden directamente los muchachos desde allí porque vos bajas la aplicación y se lo compras, es decir, hay toda una enorme cadena de intermediación que desaparece y eso sirve para captar capital de riesgo, eso sirve para generar trabajo en la gente más joven, eso obliga Pero eso está ocurriendo hoy en día en Uruguay. Muy despacio, muy lento, tenemos, acá lo que, ya que les gusta hablar tanto a los candidatos de shock, shock de austeridad, shock de esto, vivimos en política de shock, lo que necesitamos es un shock de creatividad y un shock de imaginación para hacer que Uruguay... Carolina Cose va en ese perfil. Sí, va en ese perfil, pero hasta ahora, más allá de todo cuanto dice, lo único que he visto ha sido que construyó un gran gimnasio, pero, que también me gusta porque siempre celebro las obras, prefiero la plata en obras que la plata que no se ve, celebro eso, pero de Carolina Cose hasta ahora lo único que he visto es un gran gimnasio. Aníbal, ¿qué te hace más feliz? ¿Entrar por la calle Sarmiento o entrar por la calle Martín Estrueba? A ver si sacas... Es una pregunta curiosa esa, ¿no? A ver qué te parece. No, entrar por la calle Martín Estrueba. ¿Sí? Pese, pese a la admiración que siento por Domingo Faustino de Sarmiento. No, pero te digo más que nada por el defensor Sporting Club, por eso. No, no, no. Por eso te digo. Además, además, este, eh, defensor, de defensor mejor no hablamos, este, ¿no sos fanático o no sos fanático? Estamos últimos, sí, sí, vamos con la familia, tenemos, las nenas son, este, han sido mascotas en el club antes que se dedicaran a otras cosas que se dedican ahora. El arte. El arte, por ejemplo. Y eso que naciste en la blanqueada, podrías haber salido en la blanqueada. Vos también. Vos también. Vos también. En familia. No, no, no. No, no. Este, inclusive, en aquel tiempo la blanqueada no era tan, tan bolsilluda, ¿no? Este, yo vivía en unas manzanas donde estaba llena de hincha de Peñarol. Ajá. ¿Y por qué defensor? Pero, estaba en el liceo y me llevó, me llevaron a ver el día que salió campeón defensor. Dije, no, me pareció tan fascinante eso que quedé enamorado. Te marcó. Sí, 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 sí. Y no era ni de Peñarol ni de Nacional. Por eso mismo, vivir en un barrio de Nacional rodeado de hinchas de Peñarol era una situación media esquizofrénica, ¿no? Entonces, este, pero eso, eso lo marcó. Peneco Caruso que vive en Alemania ahora. ¿Y cómo llegó la política a tu vida? Eh, de casualidad con casi todo lo que me pasa, eh, porque dejo fluir y las cosas pasan. Eh, estaba en Trinidad en un, limpiando un galpón en la escuela agraria y era, era tiempo del proceso militar y dos compañeros que estaban allí y dicen, vos sabés que mi hermano tiene unos amigos que están locos, le dice el otro. ¿Por qué? Porque hablan de política. Me hace agarrar aquello de Il Postino, metáforas, hablan de metáforas, hablan de política, están locos. Y dije, qué interesante, digo, sí, reciben gente y escuchan. ¿Dónde es? Me dieron la dirección en la calle Divina Comedia y Esteban Helena y allá fui, golpeé. Me dejaron entrar, participé de las reuniones, venía a Vasconcellos, venía a Flores Mora, este, distintos, Sandinetti, venían políticos todos y hablábamos. Venía Tarigo, que fue el que nos marcó más. Y allí fui quedando. Y al principio todo muy bien, después se enteraron de cómo estaba compuesta mi familia y me llevó un par de meses convencerlos de que estaba ahí por interés político, de verdad. ¿Y su familia, familia de militares, qué le pareció esa decisión? Ah, horrible, fue terrible. El año 82, 84, es decir, yo en el 82 fui candidato a la convención y salí convencional. Y después en el 84 fui candidato a la convención y bueno, eran años complicados. Todavía, todavía seguimos discrepando, sobre todo ahora ya está el turno que estamos viejos sobre la visión histórica de las cosas. Aníbal, ¿por qué te marcó Tarigo, en especial Tarigo? Ah, porque es incomparable, irrepetible. yo lo traté mucho después de la actividad política, lo seguí tratando, era un hombre con una gran ternura, a pesar de su aspecto duro y osco, pero era un tipo con un coraje y un impacto intelectual muy grande, muy grande. Él, al principio, claro, imagínate, llegué, yo no sabía lo que era hacer política, yo había crecido, digamos, sin que existiera la política, yo no tenía ni la menor idea. Y él era bastante estricto y además en momentos de mucha tensión y al principio medio como que lo fastidiaba yo, un chiquilín bastante inquieto y finalmente del fastidio ese pasó a tenerme simpatía y disfruté muchísimo y con mucho orgullo señalo mi condición de discípulo del maestro. ¿Te gusta escribir mucho? Escribo, 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 escribo ahora desde el punto de vista periodístico porque es difícil tener la cabeza en distintos canales, en distintas frecuencias, la frecuencia, pero he escrito ficción, he escrito muchas cosas y nada, y todo va a joder, todo va a joder. ¿Y qué tiene Encanto Río Janeiro? Que me voy a morir ahí. ¿Ah, sí? Sí, que me voy a morir ahí. Mi mujer me dice, pero todo difícil contigo, ¿no? Virginia dice, todo difícil contigo. ¿Por qué no corre y vea? Todavía que te morí, hay que viajar, andás a ver si nos paran en la aduana con la ceniza. No, 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 mis cenizas van a estar ahí porque paso bien, es un lugar, y paso bien en el mes más frío, en julio. ¿Va seguido? Sí, en julio, que no hay turistas, ni nada, es un lugar que me encuentro, me encuentro, aquello de las enseñanzas de Don Juan, ¿se acuerdan de Castaneda, no? Que buscabas adentro de la choza tu lugar. Bueno, ahí, encontré mi lugar y me siento completo. Aníbal, siempre le proponemos al invitado que, bueno, que dedique el brindis, ¿para quién es este brindis? ¿O para quiénes son estos brindis? Para el Uruguay y el Partido Colorado. Muy bien. Salud, salud. Aníbal, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Que brindas. Que brindas. Que pasen bien. Que brindas. Hasta mañana. Chao, chao.